Mérida, 26 grados centígrados dólar, 19.33 dólar barra euro, 22 euros con 49 México, Notimex. Guión El Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó que se registró un sismo magnitud 4.4 con epicentro a 47 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas. El movimiento telúrico tuvo lugar a las 3.11 horas de este jueves con una profundidad de 30 kilómetros. En su cuenta de Twitter arrobasmexico, el organismo señaló, sismo magnitud 4.4 log 47 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, 06 barra 09 barra 18 032.11 2.59 lat 15.70 y un lon menos 93.96 pf 63 kilómetros. Batto top. Batto top.